¿Qué es lo que más estamos avanzando en la compactación de vehículos, tanto de automóviles como de motocicletas? De todas formas, si vemos que podemos tener alguna posibilidad cierta y poco engorrosa de poner a remate algunas unidades, también lo vamos a hacer. Pero la prioridad la tiene obviamente avanzar en lo que es el despeje del lugar. Recordemos que a partir del momento de la retención son 6 meses solamente los que tienen la posibilidad de quien ha sufrido la retención de un vehículo de recuperarlo, sino después de alguna forma ya está en disponibilidad de la municipalidad para avanzar en un proceso de subasta o compactación. Nuestra idea es ser un poco más flexibles en ese sentido, pero obviamente tampoco podemos retener vehículos en forma indefinida sin darle un corte a esa situación. Y tanto cualquiera de las dos variantes sin duda que ayudan en ese sentido y vamos a operar con la que nos parezca más apropiada para cada ocasión. ¿Cuál es el número de motocicletas retenidas en la actualidad y que están alojadas desde allí en el corralón? Sí, y nosotros tenemos hoy aproximadamente 700 motocicletas, un número que cambia frecuentemente y depende también de los operativos de cada día. Pero alrededor de esa cantidad de motocicletas nosotros hemos en los últimos cuatro meses retenido alrededor de mil motocicletas, de las cuales se han liberado unas 400, 450 aproximadamente, es decir, ha crecido mucho la cantidad de motocicletas que hemos sumado en estos últimos meses. Pero hay realmente vehículos que no están en condiciones de circular, en muchos casos por falta de garantía del propio funcionamiento de la moto y en otros porque los papeles, por falta de papeles, falta de responsabilidad de los conductores. Así que es una política por ahí poco simpática, pero realmente tenemos que tener en cuenta que hay que tomar conciencia sobre el tema, que hay que cumplir determinadas pautas, determinadas reglas y leyes para poder circular en beneficio de todos. La seguridad vial la tenemos que construir entre todos y tenemos una responsabilidad como ciudadanos que no le podemos endilgar todo al Estado. Entonces, sí, nosotros como gobierno tenemos que aceitar los mecanismos del control público, pero que tengamos una mejor seguridad vial va a depender de la responsabilidad de cada ciudadano en particular.